¡Oh, oh, oh, oh! Tú eres el sol de justicia Que nunca deja de brillar Cristo, tu luz no avergüenza Tu luz nunca condena Solo muestra tu gloria Tu gloria Esa generación se expone a tu luz Y cada nación responde a tu voz Sea la luz en este lugar Sea la luz y todo se ordena Sea la luz y hágase tu voluntad Sea la luz en este lugar Sea la luz y todo se ordena Sea la luz y hágase tu voluntad Con la alegría ¡Un, dos, tres! ¡Oh, oh, oh, oh! 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 Hijo, tu luz no avergüenza Tu luz nunca condena Solo muestra tu gloria Esta generación se expone a tu luz Y cada nación responde a tu voz Sea la luz en este lugar Sea la luz y todo se ordena Sea la luz y hágase tu voluntad Sea la luz en este lugar Sea la luz y todo se ordena Sea la luz y hágase tu voluntad Tu voluntad, tu voluntad, tu voluntad ¡Grita! Oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Cuando Dios dijo sea la luz La tierra está buenas ordenada y vacía Y el Padre estaba introduciendo a Cristo Que ordena todo y que llena todo vacío Y lo mismo pasa cada vez que declaramos Que Cristo hace todo nuevo Cada vez que decimos en algún lugar Sea la luz, comienza a venir orden Comienza a venir la cenura Comienza a ver plenitud, plenitud Levante tus manos, levante tu voz Y comienza a declarar Sea la luz en mi casa Sea la luz en mi mente Sea la luz en mi nación Traciendo orden, traciendo vida Traciendo plenitud Y me acuerdo De Efesios 5, 14 Despiértate tú que duermes Levántate entre los muertos Y te alumbrará Cristo Dios está despertando a los que estaban adormecidos Los que estaban distraídos Los amamos a la luz Los amamos a la luz Los desenfogados Los que estaban perdidos Y aún Levántate entre los muertos Los que estaban separados del cuerpo Separados de su familia Separados de su propósito Les amamos de muerte a vida Vengan a la luz Vengan a la luz Vengan a la luz Vengan a la luz de Cristo Alguien puede declarar Sea la luz Sea la luz Sea la luz Sea la luz Todo se transforma Todo se transforma Todo se ilumina Cuando tú estás Y todo se levanta Y todo se levanta tu voz Y declara Que todo se ordena Todo se ilumina Cuando tú estás Todo se ordena Declaramos una vez más Todo se ilumina Todo se ilumina Cuando tú estás Todo se ordena Todo se transforma Eres la luz Que alumbra mi vida Eres la luz Que el mundo ilumina Eres la luz Yo amo hacer tu voluntad Tú eres la luz Que alumbra mi vida Eres la luz Que el mundo ilumina Eres la luz Yo amo hacer tu voluntad Tú eres la luz Que alumbra mi vida Eres la luz Que el mundo ilumina Eres la luz Yo amo hacer tu voluntad Eres la luz Eres la luz Que alumbra mi vida Eres la luz Que el mundo ilumina Eres la luz Yo amo hacer tu voluntad Con la alegría Que es la vida Que el mundo ilumina Que el mundo ilumina Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gloria a Dios, le damos gracias a Dios porque de verdad que Dios ha sido bueno eso es nomás como ciertas fotos, los que vinieron los tres días vimos el comenzar y el proceso y tenemos algunas personas que han estado con nosotros todo este tiempo en Cavia es una de las que empezó casi el principio y aquí están, nos damos gracias a Dios por ellos todavía no existía Hadassah pero aquí está, una de mis primeras hijas verdad y le damos gracias a Dios, ustedes han hecho posible este ministerio y le damos gracias a Dios, algunos de los niños que eran niños, algunos de los niños ahora son adultos y le damos gracias a Dios y le doy gracias a Dios porque por ahí llegó mi hermano guapo, pásale para acá y le damos gracias a Dios por su vida, gracias a Dios por todos ustedes voy a pasar el tiempo para las danzoras pequeñitas que van a presentar un especial y pronto vamos a empezar con la palabra y luego vamos a empezar con la palabra vine a darte de lo más profundo de mi corazón la alabanza que pueda mover tu trono que pueda mover tu trono Dios entregarte todo lo que tú mismo has puesto en mi el deseo de adorarte con el alma dime a darte el tesoro el tesoro el tesoro que llevo guardado aquí el tesoro que llevo guardado aquí voy adentro de lo más profundo de mi interior a entregarte todo lo que tú mismo has puesto en mi el tesoro el tesoro de adorarte con el alma te entrego mi vida mi corazón la alabanza que sale de mi interior aquella que pueda mover tu Te entrego mis manos y la adoración, la alabanza que sale de mi interior, para que ella me pueda mover tú. Viene a darte el tesoro que llevo guardado aquí, voy adentro de lo más profundo de mi interior, a entregarte todo lo que tú mismo has puesto en mí, el deseo de adorarte con el alma. Te entrego mi vida, mi corazón, la alabanza que sale de mi interior, para que ella te pueda mover tú como Dios. Te entrego mis manos y la adoración, la alabanza que sale de mi interior, para que ella te pueda mover tú como Dios. Te entrego mi vida, mi corazón, la alabanza que sale de mi interior, para que ella te pueda mover tú como Dios. Yo quiero adorarte mi interior, para que ella te pueda mover tú como Dios. Yo quiero adorarte mi interior, para que ella te pueda mover tú como Dios. Yo quiero adorarte mi interior, para que ella te pueda mover tú como Dios. Yo quiero adorarte mi interior, para que ella te pueda mover tú como Dios. Yo quiero adorarte mi interior, para que ella te pueda mover tú como Dios. Yo quiero adorarte mi interior, para que ella te pueda mover tú como Dios. Yo quiero adorarte mi interior, para que ella te pueda mover tú como Dios. Gracias por ver el video. 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 y tenemos a Dios como nuestro Dios y le enseñamos a nuestros hijos, ¿verdad?, del Dios de nosotros para que sea el Dios de ellos también. Con esto le voy a pedir a Samuel, a este hermano Miguel, ya sabe que…